Y bueno, hablando de adultos mayores, déjeme decirle que durante dos noches pernoctó a la interperie un hombre de San Siro de Acosta que fue reportado como desaparecido desde Antier, allá en este municipio. Esta es la ficha que dio a conocer la Fiscalía General del Estado. Se trata de don Martín Villanueva Torres, 60 años de edad. Fue visto por última vez el 8 de febrero de este año. El 8 de febrero pues fue el martes, ya al amanecer, no fue localizado en su casa, originario de El Pitallo en el municipio de Rayón. Bueno, pues esta historia estuvo a punto, a punto de concluir en tragedia, pero afortunadamente la Policía Municipal Protección Civil de San Siro de Acosta, pues todos ellos bajo las indicaciones del presidente municipal Luis Carlos Pereira, hicieron pues que fuera localizado. Y es que este video lo demuestra así. Este video fue proporcionado por la Dirección de Seguridad Pública Municipal de San Siro de Acosta. El titular es el comandante Simri. Bueno, pues él señala que este hombre, don Martín Villanueva, fue localizado entre un potrero en los límites ya de San Siro de Acosta con Lagunillas y Querétaro. Bueno, pues iban acompañados también de socorristas, los cuales prácticamente le salvaron la vida a don Martín. Estas imágenes son dramáticas del hallazgo de este hombre, muy debilitado físicamente por estas dos noches allá sin comer, sin tomar agua y bueno, pues con un frío tremendo. Usted sabe que estos dos últimos días ha hecho bastante, bastante frío y aún así, don Martín Villanueva a sus 60 años logró sobrevivir. ¿Qué nos dice la Policía Municipal? Bueno, pues nos señala que don Martín fue encontrado con deshidratación, con hipotermia, tenía una saturación de oxígeno, pues grave. Y bueno, pues de inmediato los paramédicos lo canalizaron y con oxígeno lo sacaron hasta la carretera San Siro, la Trinidad, donde abordó una patrulla que lo trasladó de emergencia hasta Río Verde. A la altura del Bordo Blanco, entonces lo interceptó una ambulancia de la Cruz Roja de Río Verde para finalmente ingresarlo al Hospital General de Río Verde. Así es que don Martín, pues dice su familia que salió durante la madrugada, no se conoce muy bien el contexto del por qué habría salido a esa hora. Y evidentemente, pues se internó y después se le hizo complicado regresar. La Policía Municipal, con apoyo de voluntarios de esta comunidad, pues realizaron un peinado durante dos días, barriendo prácticamente la zona que tiene muy difícil acceso. Es monte tremendamente y solamente la gente capacitada con alguna condición física, pues puede cruzar por ese lugar. Así es que, pues la verdad es que es un final feliz de una situación que pudo haber terminado en tragedia. Y es que en San Siro de Acosta hay experiencias tremendas, terribles, de personas que van al monte y desaparecen y ya no los encuentran. Lo recuerdo perfectamente hace seis años, con aquel pequeñito de tres años que se le soltó a su papá, que se internó en el cerro y que fue localizado sin vida. Bueno, pues ahora Don Martín repite la historia en dos etapas totalmente diferentes de la vida. Pero ahora, gracias a Dios, gracias a la intervención de las autoridades, de los voluntarios, pues mire, se logró dar con este hombre. Las imágenes son elocuentes, son dramáticas, pero ahí está con vida y actualmente está internado en el Hospital General de Río Verde. Entonces, esperemos que se recupere y, bueno, pues que regrese a su comunidad, allá a esta comunidad muy conocida, muy conocida del municipio de San Siro de Acosta. Así es que, bueno, pues hay capacidad de respuesta de las autoridades municipales en San Siro de Acosta. Y esa también es una muy buena noticia.